Diez proyectos aspiran a ser el ganador de la primera edición del Reto Malacate, la iniciativa conjunta de Fundación Río Tinto y Fundación Atalaya para promover el emprendimiento en los municipios de la cuenca minera de Río Tinto. El plazo de presentación de candidaturas, que se abrió en mayo, ha finalizado con la recepción de las propuestas que, tras comprobar que cumplen los requisitos contemplados en las fases, tendrán que ser valoradas por el jurado en las próximas semanas. De los diez proyectos que optan al premio de 25.000 euros, aportado por ambas fundaciones, cinco radican en Nerva, tres en Zalamela Real, uno en Campo Frío y el resto han sido elaborados por emprendedores de diversa procedencia que, tal como rezan las fases, plantean ideas a desarrollar en alguno de los municipios o en el conjunto de la comarca. El fallo del jurado se hará público en un evento que tendrá lugar en la segunda quincena de noviembre, en la que se proclamará el ganador de la primera edición de Reto Malacate. Las entidades promotoras se muestran satisfechas con la respuesta obtenida, tanto en el número de proyectos recibidos como en su contenido. Bueno, pues estamos realmente satisfechos, porque para ser la primera vez que se presenta un acto de este tipo, una convocatoria de este tipo, pues haber recibido diez proyectos absolutamente innovadores, que es por donde va el tema, hacer diversificación en la cuenca minera, hacer cosas que no tengan nada que ver con la minería y que, por supuesto, tengan continuidad en el tiempo, una vez que la minería deje de existir, que esperemos que sea dentro de muchos, muchos, muchos años. Pues sí, realmente estamos satisfechos. Se han presentado proyectos de toda la cuenca, no solamente focalizados, quizás más de Nerva, pero bien, bien, creo que para ser la primera vez y arranque y puesta en marcha de este Reto Malacate, ha estado bien, estamos realmente satisfechos. Bueno, rompen entonces con los pensamientos que tenemos siempre de que en esta comarca no hay emprendimiento, ¿no? Hombre, pues sí, sí, lógicamente muchos pueden decir que se presentaron pocos, ¿no?, porque con el paro, con todas estas situaciones de gente joven, gente muy preparada, pues a lo mejor se podía pensar en que hubiesen más proyectos, pero bueno, está bien, esperemos que el año que viene en vez de diez haya quince o veinte o treinta. ¿Qué nos puedes contar? Si se puede desvelar algo, ¿cómo son estos proyectos? ¿Qué sectores tocan? Bueno, estos proyectos son muy diversificados, hay proyectos medioambientales, proyectos de turismo, proyectos comerciales, proyectos tecnológicos, muy interesantes, en fin, que no podemos decir mucho más porque, bueno, ya contará José Luis Bonilla más cosas, ¿no? No le voy a pisar toda la... Una cosa más, el 50% de los proyectos de Nerva, como indicabas, pero también han habido proyectos que han venido de tierra fuera de la comarca, ¿no? Sí, sí, no muchos, no muchos, porque la convocatoria estaba abierta a todo el que se quisiera presentar, pero sí era obligatorio establecerse en la cuenca minera. Entonces, hay algún proyecto de fuera, pero para establecerse en la cuenca. Yo creo que podemos estar satisfechos. La verdad es que cuando lanzamos la iniciativa del reto Malacate, había agoreros que nos decían que iba a haber una escasa participación, que no había un espíritu de emprendimiento en los municipios de la comarca, y, bueno, precisamente el nombre que le pusimos a la iniciativa reto Malacate, pues era lanzar un reto para que de verdad se demostrase que había ganas de emprender en la cuenca, ¿no? Y yo creo que para ser la primera edición hemos recibido 10 proyectos, lo que quiere decir que hay emprendedores con ideas, con iniciativas, a la espera de un primer impulso, que esa es la razón de ser del reto Malacate, que hemos puesto en marcha la Fundación Atalaya y la Fundación Riotinto, y, bueno, yo creo que en ese sentido sí podemos estar satisfechos. ¿Cuál es el perfil? Bueno, realmente esa es otra gran noticia en esta primera edición del reto Malacate, porque yo creo que en el 90% estamos hablando de personas de menos de 35 años, los emprendedores que han presentado proyectos. Y, bueno, está muy bien. Por supuesto, también son bienvenidos y, además, hay proyectos interesantes de personas que están por encima de ese rango de edad, pero la mayoría son emprendedores bastante jóvenes. ¿De qué sectores estamos hablando? Nos adelantaba Ramón César. ¿Había también proyectos turísticos? Sí, hay, aparte de los objetivos del reto Malacate, por una parte era que afloraran ideas de emprendimiento y, por otra, contribuir a medio y largo plazo a la diversificación del tejido empresarial, del tejido productivo de la cuenca. Y, realmente, la fotografía que tenemos a día de hoy, antes de que el jurado se pronuncie sobre cuál es el mejor proyecto, es que la diversificación está ahí presente. Hay proyectos que tienen que ver con nuevos productos o nuevos servicios turísticos, que podrían ser perfectamente complementarios de lo que ya existe en la cuenca. Hay proyectos, también dentro del sector turístico, de infraestructuras turísticas o de hostelería. Después hay proyectos con un componente tecnológico interesante, muy atractivo. Hay también proyectos de establecimiento de nuevos comercios o de ampliación de comercios que ya existen. En fin, yo creo que podemos estar bastante satisfechos de lo que es la paleta, la variedad de la paleta de colores, hablando simbólicamente de lo que hemos recibido. No obstante, el éxito verdaderamente no se va a poder medir hasta que esos proyectos se pongan en marcha, o al menos uno de ellos, y demuestren su viabilidad. ¿Cómo lo ve? ¿Qué atisba? Bueno, yo creo que, como realmente pienso que las dos fundaciones que compartimos esta iniciativa tenemos vocación de mantener el premio Malacate durante muchos años, el verdadero éxito de esta iniciativa no se va a ver tampoco el primer año, sino imaginaros que dentro de seis años hemos sido capaces de crear seis nuevas empresas en la comarca. Entonces, ¿cuándo podremos estar midiendo realmente qué ha merecido la pena? Que yo creo que la ha merecido. Solo por lo que hemos recibido en la primera, creo que lo ha merecido. ¿Qué criterio van a poner encima de la mesa a la hora de elegir al afortunado? Bueno, el jurado tendrá que valorar diferentes criterios. Uno, lógicamente, es la viabilidad del proyecto. Otro es la contribución a la generación de empleo y mantenimiento. Otro sería también el que las iniciativas aporten algo nuevo a la comarca, que creen o que aporten cosas que ahora mismo no existen en la comarca y que, por tanto, pueden enriquecer lo que ahora mismo forma parte de nuestro día a día. Luego, también la sostenibilidad desde el punto de vista económico. Es decir, el premio Malacate aporta 25.000 euros, pero a partir de ahí el proyecto tiene que ser capaz de vivir por sí mismo. Y eso lo va a tener muy en cuenta el jurado. Creo que esas son las líneas básicas. En la misma línea de satisfacción se han mostrado los técnicos del CADE de Nerva, que han ayudado a la redacción de algún que otro proyecto. Bueno, pues cuando se presentó la convocatoria estábamos esperanzados. Lo que pasa es que empezó en un periodo así cercano al verano, a las vacaciones, y se movía poco. Había siempre alguna consulta, pero no conseguíamos que la gente se sentara y nos fuera presentando ya o nos fuera pidiendo esa colaboración ya más directa. Pero fue empecé a septiembre y la verdad que sí, retomamos a las personas que habíamos asesorado en el mes de julio, que sobre todo empezaron a llegar. Y bueno, hemos participado directamente en alguno de ellos, no en todos. Algunos se han presentado de manera sin pasar por el CADE, otros sí. Los que han pasado por aquí, ¿han llamado ellos? ¿Les habéis motivado vosotros un poco? ¿Cómo ha sido esa colaboración estrecha entre el CADE y estos emprendedores? Nosotros hicimos una difusión. Cuando ya se presentó la convocatoria, pues empezamos a hacer difusión como hacemos de manera habitual. Mandamos correos a empresas que creemos que les puede interesar. A través de redes también nos comunicamos mucho con el exterior y con el ciudadano general y con la empresa. Y entonces todo esto lo empezamos a hacer. Ya a partir de ahí nos empezaron a llegar personas de manera directa. Ellos vienen, te llaman, oye, tengo esta idea y quisiera que nos asesorarais. Hay personas que se les asesora de manera muy estrecha y muy directa. Además, el proyecto se ha planteado, bueno, se lo hacemos, ponemos la mano y ellos ponen la idea. Y eso se ha hecho con dos, eso se ha hecho directamente con dos. Y otros dos, pues un asesoramiento de otra manera. Ellos sí han elaborado con nuestro asesoramiento. Hubo uno que estuvimos un tiempo ahí, pero finalmente no se han producido las condiciones que ellos necesitaban para poder plantearse esa inversión y no se presentó. Bueno, ¿y qué nos puedes contar de estos proyectos? Si puede trascender algo, de qué sectores se trata, en fin, si son empresarios de aquí o han venido de fuera. Hablaremos un poco, hombre, con nombres y apellidos creo que no van a querer, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues nada, hemos tenido de todo, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, un comercio menor, ¿no?, de Zalame a la Real. Ese comercio menor, pues quiere hacer una gran inversión y una vuelta entera a su comercio. Y se ha planteado y se le ha colaborado de manera muy estrecha con este proyecto. Ha habido un proyecto también innovador en tema de tecnología. Ese proyecto también se ha asesorado, ¿vale? Lo han realizado ellos de manera directa, pero con un asesoramiento estrecho por nuestra parte. Y luego hemos tenido temas de turismo, actividades relacionadas con el turismo, actividades deportivas dentro del ámbito del turismo. Entonces, bueno, hemos tenido ya el resto de proyectos que no han pasado por aquí. Bueno, había otro tema, ese que digo, que no se ha llevado a cabo, era también actividades turísticas, ¿vale? Era de biotinto. Y al margen de que consigan o no el premio, ¿de acuerdo? Porque es solamente un premio. ¿Los veis con viabilidad de salida de estos proyectos? Pues hay de todo. Hay personas que sí que tienen muy fijada su viabilidad del proyecto en el reto Malacate, que sería como, bueno, un primer empujón. Y a lo mejor, si ahora no obtienen el premio, pues lo postergarían un poco. Lo van a hacer, eso sí, pero claro, tendrían que ver otra vía, ¿no? Otra vía de financiación. Y hay otros proyectos que van a ir, que van a ir hacia adelante. Porque, hombre, la financiación es muy importante, pero está claro que ese empuje empresarial, ese tengo que hacer esta inversión, la voy a hacer porque tengo que crecer, en el caso de empresas ya constituidas o en el caso de proyectos nuevos, tiene que ser así. Y hay otras vías que, bueno, que se pueden seguir buscando, ¿no? Independientemente, claro, de lo importante que es el premio y de lo que puede significar para nuestras empresas, y para fomentar el tejido empresarial en la comarca. Bueno, como quiere que ya abrís una nueva temporada, ¿no? Por decirlo de esa forma, me imagino que ya estáis inmersos de nuevo en la vorágine de, bueno, ofrecer todo lo que ofrecéis desde este CADE, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un llamamiento importante de ofrecer, aparte de todos nuestros servicios, que ahora, si queréis, los comentamos, pero nuestro alojamiento empresarial. Tenemos cuatro despachos disponibles, muy disponibles, a quien quiera utilizarlo. Los despachos son un alojamiento totalmente gratuito a empresas que están constituidas y que necesitarían una oficina o a proyectos empresariales que están estudiando su viabilidad. Y colaboraríamos de manera muy estrecha aquí con el asesoramiento técnico desde el CADE, ¿no? Entonces... Los despachos son aquí, ¿verdad? Los despachos son aquí. El despacho, hay una disponibilidad total del despacho, no hay que pagar ningún tipo de gastos, está todo incluido, se firma un contrato de colaboración entre Andalucía Emprende, nuestra fundación, y las personas que ocupan el despacho, y bueno, ahí, digamos, se marcan las reglas del juego, que no vienen a ser otras que el buen uso del despacho. Pero luego, por su parte, no tienen que hacer ningún tipo de contraprestación económica. Esto en momentos de inicio, o en momentos en los que estamos estudiando un proyecto, no sabemos si vamos a ir hacia adelante o no, es muy importante. Los despachos se exceden con diferentes periodos y pueden conseguir luego una prórroga. Las empresas que están constituidas son un año con la posibilidad de una prórroga y los que están estudiando la viabilidad de un proyecto empresarial serían seis meses. A los seis meses, ese proyecto se considera que no es viable, que el emprendedor no está decidido, no hay ningún tipo de compromiso por haber entrado en un despacho del CADE. Y lo único que tienen que hacer es venir aquí. Venir aquí, venir aquí. O llamar por teléfono, en fin, localizaros por algún... Al correo, el Facebook a través del CADE de Huelva, que publicamos muchísimo a través de este medio. Y nada, ponerse en contacto con el CADE. Y bueno, y tiene las puertas abiertas, disponibilidad total del despacho a cualquier hora. Hay también una sala de reuniones de la que pueden disponer. Y bueno, nuestro apoyo y nuestro asesoramiento muy cercano. La verdad es que hablamos siempre de subvenciones, pero estos son una serie de apoyos muy importantes y que debemos de valorar, porque realmente los centros nuestros tienen todos despachos. En algunos casos también hay naves, el CADE de Río Tinto tiene una nave en el polígono de Zalamea. Y esto es una ayuda muy importante, aunque no sea dinero contante insolante de la subvención. Y luego nuestro servicio, bueno, lo hemos dicho muchas veces. Nosotros estamos abiertos al mundo empresarial en todo su vertiente. Somos técnicos que apoyamos desde el origen de una idea, ver esa viabilidad, ver posibilidades de financiación de todo tipo, bien sea colaborando con el tema bancario, en el caso de que sea necesario, con ayudas públicas cualquiera que en cada momento tengamos que solicitar. Y luego tenemos otra pata muy importante, que cada vez tenemos más desarrollada, que es el fomento de la cultura emprendedora. Nosotros colaboramos mucho con el Instituto de aquí de Nerva, hacemos muchos talleres para el fomento de la cultura emprendedora, se hacen concursos de emprendimiento. Y la otra parte que también estamos fomentando mucho es el asesoramiento a la empresa. No solo entramos en esos temas que pueden interesar mucho en un principio, que es la ayuda, sino que damos una formación al principio básica, en temas generales, que debe de saber una persona que va a iniciar una empresa, aunque tengan unas historias. Eso no tiene nada que ver, nosotros somos colaboradores totales con las historias, pero hay determinados conocimientos mínimos que tienen que saber para tomar una serie de decisiones. Luego también tenemos otras formaciones más avanzadas, podemos enviar gente acá de cercanos, donde se organizan también unas formaciones muy especializadas. Esa parte quizás que sea algo más desconocida, que la llevamos trabajando durante mucho tiempo, pero que cada vez va a tener más importancia en nuestro servicio. Una de las principales carencias en el ámbito de los municipios de la comarca es la debilidad del tejido productivo históricamente dependiente de la minería, y sujeto, por tanto, a las circunstancias propias de la actividad extractiva. Los objetivos del Reto Malacate son promover el tejido empresarial, ayudar a los emprendedores, diversificar el tejido productivo, aprovechar nuevos nichos de actividades económicas y contribuir a la generación de empleo. No se trata de trapar urgencias del presente, sino de apoyar propuestas que puedan tener continuidad y sean capaces de crecer por sí mismas a partir de un impulso inicial que suponen los 25.000 euros del premio. Precisamente una de las empresas foráneas en presentar su proyecto ha sido la nueva empresa que se va a instalar en Nerva próximamente, Caza Sierra de Huelva, dedicada al sector cinegético. Necesita media docena de conductores, cinco con carnet de conducir B y uno con carnet de camiones y conocimientos del mundo cinegético. Las personas interesadas deberán entregar sus currículum vitae en el Ayuntamiento de Nerva, mientras la empresa termina de instalarse en la localidad. Además, durante los próximos meses se formalizará un curso de operario cárnico para despiece de caza dirigido especialmente a mujeres. El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, que no puede ocultar su satisfacción porque la mitad de los proyectos presentados al reto Malacate hayan sido de Nerva, espera que esta nueva empresa contribuya a la creación de empleo por cuenta general en el municipio. Pues bueno, a la vista de cómo se ha desarrollado la convocatoria y cuántas son las cifras presentadas y de dónde son la mayoría de los retos de emprendimiento, pues la verdad es que sí, que es muy satisfecho. Pero, vamos, Nerva tiene el 50% de los proyectos, estamos hablando de toda la comarca y estamos hablando de que pueblos como Río Tinto no se ha presentado ninguno, Campillo tampoco se ha presentado, Berrocal tampoco. Es decir, bueno, pues la verdad es que es satisfecho de que la gente de nuestro pueblo se haya decidido a emprender, que es una de las cosas que siempre era una de las rémoras que teníamos. Siempre hemos dicho que la gente de aquí no era emprendedora y bueno, pues la verdad es que emprender por parte de la Fundación Atalaya y la Fundación Río Tinto este camino, abrir este concurso y tirarse al vacío sin saber cómo iba a transcurrir y viendo los resultados, pues muy satisfechos, la verdad. Cinco y bueno, para mí cinco proyectos muy interesantes, diversificados, ninguno relacionado con lo que es la actividad que siempre se ha tenido aquí, con la actividad minera, con lo cual, bueno, pues nos hace, bueno, ver el futuro con más esperanza. Es decir, bueno, ya sabemos que alguno de esos cinco o de esos diez va a ganar en la comarca, ojalá sea alguno de estos cinco de aquí y que se van a emprender nuevas empresas con una diversificación que nada tiene que ver con lo que hasta ahora teníamos, con lo cual, pues muy satisfecho, la verdad. Bueno, ya, si aparte del ganador, que se va a llevar la inversión para ejecutar su proyecto, ¿el resto pudiera hacerlo? Hombre, por supuesto, claro, el tema es que aparte de eso, yo sí sé que algunos lo ganen o lo pierdan, lo van a tirar para adelante, con lo cual, también, pues la verdad es que me alegra mucho más, ¿no? Es decir, que bueno, que se ha sacado este concurso, hay un premio importante, la gente se ha animado, pero yo entiendo que hay algunos que se han animado sí o sí, es decir, ganen o pierdan, sí o sí lo van a implantar, hay algunos de hacer rutas turísticas diversificadas y demás, que me parecen muy interesantes, hay otros que, bueno, que están ahí, que la verdad es que, bueno, que al final lo que, el análisis que se hace y la reflexión que saco yo de esto, es que, bueno, que la verdad es que la gente mira al futuro con otras esperanzas que no, las que hemos tenido desgraciadamente de aquí para atrás. Bueno, alcalde, la mayoría de ellos proyectos de la comarca, de la zona, también ha habido foráneos, como es el caso que nos ocupa aquí también, ¿no? Alguien de fuera de la comarca que se interesa por montar una empresa y están ustedes visitando ahora las naves industriales del Peral, pues para ver qué se puede hacer, ¿no? ¿Esto va a tirar para adelante, alcalde? Sí, sí, esto ya es una realidad, ellos están mirando la nave porque la nave ya la tienen prácticamente, bueno, ya se ha resuelto y la adjudicación la tienen ellos, ya adjudica las dos naves y que, bueno, están visitándolas, evidentemente, viendo en qué estado está, las necesidades que tienen para emprender la actividad, las necesidades que tienen las naves y, bueno, probablemente la semana que viene, con mucho la otra, firmaremos con la propietaria de las naves, que es la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, abra lo que es ya la entrega de las llaves para que empiece en su actividad. Esto es una actividad que también para nada tiene que ver con lo que es la actividad minera, esto es una empresa que se va a dedicar al aprovechamiento de las carnes de caza, es decir, de la actividad cinegética, le vamos a sacar más rendimiento también, valor añadido a la actividad cinegética en nuestra provincia. La empresa se llama Caza Sierra de Huelva, con lo cual, bueno, pues, la verdad, ese nombre que es un genérico que se venga a instalar aquí a Nerva, pues, la verdad es que, hombre, nos lleva llena de satisfacción, más que nada porque ha sido también un trabajo que hemos emprendido sin mediar ningún tipo de concurso, sino que al final nos enteramos que había una empresa buscando este tipo de instalaciones y, bueno, pues, hemos ido a la caza, nunca mejor dicho, de esta empresa para que se quede aquí. Bueno, pues, yo mismo acompañé a los emprendedores a visitar las naves la primera vez, a que contactaran con Abra, a hacer las gestiones, que, bueno, que al final, pues, el fruto va a ser que se van a instalar y se van a instalar ahora mismo con una actividad básica porque ya estamos en el tiempo de empezar la caza, pero la intención de esta empresa es avanzar en crear más empleo en esta comarca haciendo lo que es el aprovechamiento y la manipulación completa de lo que es la carne de caza. Es una empresa que es solvente, muy solvente, está instalada, es su matriz de las navas de la Concepción en Sevilla, allí en épocas puntas tiene más de 200 puestos de trabajo, aquí quiere también, evidentemente, contratar a gente de la localidad y de la comarca porque su actividad ahora inicial va a ser la de recoger en las monterías que se dan por toda nuestra geografía, es, bueno, recoger las carnes de esas monterías para después, al final, pues, convertirlas en productos alimenticios, pues, alimentarios, pues, de diversas índoles. Tienen desde carnes frescas a congelar, a embutidos, a, decía, una variedad bastante importante que, bueno, que hace que también podamos ver aquí un nuevo nicho de empleo, de un empleo diversificado, de aprovechar los recursos naturales de nuestra provincia, y que es bastante, bastante interesante. Nosotros, por supuesto, estamos codo con codo con el empresario a la hora de que se monte aquí la actividad y que, por supuesto, la mayoría del empleo se quede en nuestro pueblo. Por su parte, los empresarios Susana Camacho y Manuel Salado nos hablan de sus nuevos proyectos. Los orígenes empiezan en el año 97, allí en las navas de la concesión, y empezamos con una pequeña fábrica de carne de casa, una sala de despieces, de origen familiar. Y empezamos a lo largo de varios años, empezamos a crecer y ya estamos exportando para toda Europa y para China, para países asiáticos, para los países árabes. Está llegando la carne que producimos aquí en esta fantástica sierra que tenemos por aquí. Bueno, y ahora habéis puesto el punto de mira en esta zona. Sí. Coméntanos, ¿por qué, cómo surge la idea? Porque mucha carne de la que trabajamos es de esta zona. Entonces, nos vamos a desplazar aquí. Muy bien, habéis estado viendo la nave en la que vais a estar la empresa. Bueno, ¿qué tal? ¿Esto puede cuajar aquí en esta tierra? Hombre, por supuesto que puede cuajar. Ya lo verás el próximo año como cuaja. Las obras se van a empezar ya y esperamos, esperemos... Hombre, tener bastante gente trabajando aquí y darle más a conocer esta zona a nivel europeo. Bueno, ¿de qué plantilla podéis contar más o menos? Porque ya sabéis en esta tierra, ¿no? Donde el paro está engalopante. En el momento que se monta una empresa, todo el mundo pone su mirada en esa empresa, ¿no? ¿Qué vais a necesitar aquí? ¿De empleo? Pues vamos a necesitar descarnadores, ¿no? Deshuesadores, envasadoras, limpiadoras. Una plantilla de unas 30 o 40 personas. Esperemos que los dos próximos años estén trabajando aquí ya, en la temporada. La selección la haréis vosotros, la encargaréis... La hacemos nosotros personalmente. Bueno, ¿en cuánto tiempo creéis vosotros que esto puede estar abierto? Calculo que un año. Sí. En un año la tenemos abierta. Empezaremos ya a trabajar un poco, ya que estamos aquí en esta zona recogiendo animales y en menos de un año la queremos tener ya funcionando perfectamente. ¿Cómo ha sido la relación con la administración local? ¿Habéis visto dos facilidades? ¿Ha habido algún problema? ¿Cómo lo veis? De maravilla. No puedo decir otra cosa que nada más que de maravilla. Nos han atendido de maravilla. Estoy muy contento con eso. Es una de las cosas que me ha ayudado mucho a tomar la decisión que la tomamos súper rápida. Gracias aquí al alcalde que nos ha ayudado mucho. La empresa matriz Manuel Salado Ríos está ubicada en la localidad de Las Navas de la Concepción, Sevilla, dentro del Parque Natural de la Sierra Norte, Sierra Morena. Los orígenes de esta empresa se remontan a 1998, año en el que nace una empresa de origen familiar dedicándose desde sus comienzos a la industria cárnica, despiece, fabricación, elaboración y envasado de productos cárnicos, así como su distribución. La empresa está especializada en la comercialización internacional de carnes frescas y congeladas de caza de todo tipo, ciervo, jabalí, gamo y corzo, aunque también elaboran y ofrecen vacuno, ovino, caprino, etc.